La poetisa Lucía Muñoz cumplió 70 años de vida, razón por la que el sistema de cultura en Granma honró a la notable intelectual. Cerca de una decena de actividades conformaron el programa del agasajo, que concluyó con una gala rectorada por el Centro Provincial del Libro en este territorio suroriental cubano. La velada se realizó en el Museo Manuel Muñoz Cedeño, quien orquestara la marcha guerrera de venida himno nacional cubano y fuera tatarabuelo paterno de la escritora. Creadores de la vanguardia artística protagonizaron la celebración que inició el pasado lunes con el objetivo de promocionar vida y obra de Lucía, quien no solo es referente del arte de las letras en esta provincia, sino que también deviene símbolo cultural del bayamo que le vieran hacer. Muñoz Maceo es autora de una veintena de libros y acreedora de importantes premios a todos los niveles. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.